El plan de ahorro aprobado recientemente por el gobierno ha generado una gran controversia que además se sitúa en el centro de la crisis. Buenas noches. Opiniones enfrentadas, pero sobre todo algunas cuestiones que nos interesa muchísimo analizar y debatir esta noche. Los recortes, cómo se van a aplicar, de qué manera, cómo nos van a afectar a los extremeños, cuál va a ser la reacción social. Una de ellas precisamente mañana martes dentro de unas horas prácticamente con la huelga convocada para el sector público. Y demás reacciones y opiniones. Opiniones de suma valía las que esta noche en Ecos nos acompaña. Francisco Fernández Marugán es portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. María Teresa Angulo es portavoz del Partido Popular en la Asamblea Extremadura del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Ricardo Hernández Mogollón es catedrático en Economía Financiera y Contabilidad. Y Julián Carretero es secretario general de Comisiones Sobredas en Extremadura. A los cuatro, buenas noches, gracias. Nos situamos en las primeras declaraciones que generaron precisamente conocer las medidas contra el déficit. 12 de mayo. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia en el Congreso nueve medidas para rebajar el gasto público en 15.000 millones. Entre ellas, la reducción del sueldo de los funcionarios en un 5% y la de los cargos políticos hasta un 15%. La congelación de las pensiones, la supresión del cheque BB y de la retroactividad en la ayuda a dependientes, además de recortes en inversión pública y gasto farmacéutico. El anuncio generó una cadena de reacciones. Dieron su visto bueno los organismos internacionales, el sector financiero y la patronal, aunque con matices. Las reacciones negativas vinieron del lado de los partidos de la oposición y los sindicatos. El 27 de mayo, el Pleno del Congreso aprueba por un voto de diferencia las medidas de ajuste del gasto público. ¿Pero son necesarias estas medidas contra el déficit? Buenas noches, gracias por estar aquí. Con el tiempo de más siempre justo. Sabemos que la postura de usted, lógicamente, en este debate es muy concreta y además en una posición de medidas para defender. La salida del vídeo en esa pregunta, lo que le iba a preguntar precisamente. Yo he votado a favor del decreto ley convencido de que nosotros tenemos que tomar un conjunto de decisiones que son duras, que son difíciles, que nos hubiera gustado no tener que tomar nunca, pero que en un momento donde hay inseguridad y hay una cierta perturbación en la vida económica, no solamente española, sino europea, pues nos parece que esa es una posición correcta. Por lo tanto, la valoración que nosotros hacemos son de unas medidas inevitables que confiamos que contribuyan a encontrar con cierta rapidez la solución a las tensiones que se han producido en torno a la capacidad de la economía española de actuar de una manera ortodoxa. Señor Angulo, buenas noches, muchísimas gracias. Como representante del Partido Popular de Extremadura unida en la Asamblea de Extremadura, ¿su valoración? Bueno, nosotros creemos que es necesario, evidentemente, recortar el déficit y lo creemos porque no es una cosa que sea necesaria ahora, ya venía siendo necesario hace algún tiempo en nuestro país y el Partido Popular, Mariano Rajoy, así lo propuso ya en el mes de septiembre del pasado año, donde propuso un plan para recortar el déficit en 10.000 millones de euros y esa necesidad fue negada por el propio presidente Zapatero, que no la vio, dijo que no era necesario y quizás ahora por eso nos encontramos en esta situación. En estas medidas que ahora ha aprobado el Gobierno de España, nosotros creemos que no son las más adecuadas, no son las mejores para reducir ese déficit, porque aparte de la improvisación con la que se han llevado a cabo, creemos que son injustas, tremendamente injustas, porque hacen pagar los errores del propio Gobierno a los más necesitados, podemos decir, a los pensionistas, a los dependientes y sobre todo porque creemos que van a ser insuficientes para acabar con este déficit, porque si estas medidas no van acompañadas de otras medidas de carácter económico que generen crecimiento económico y empleo, no van a servir de nada. Tomamos nota de las consideraciones que se van apuntando para luego entrar en el fondo de la cuestión, pero es nuestro experto en economía esta noche, el señor Mogollón, quien nos hace la valoración de esas medidas. Bueno, yo creo que sí, que son necesarias, que podían haber sido otras, no esas en concreto, que es una clara señal al exterior, que está esperando señales de este tipo, que es una incidencia directa en las cuentas públicas, eso es evidente, porque ahí va a haber un ahorro importante, pero sobre todo yo creo que es una forma dura del Gobierno, responsable de la política económica, de decirle a toda la población dos cosas, una, que la situación económica es grave, muy grave, y dos, que está dispuesto a atajarla de la manera que sea. Julián Carretero, Comisiones Obreras, con unas declaraciones hoy en los medios de comunicación que ha levantado ya alguna que otra ampolla sobre la reacción social. Bueno, buenas noches en primer lugar, es decir, yo creo que ajustar el déficit, disminuir el déficit es una obviedad, creo que todos con dos dios de luces estamos convencidos de que es una de las medidas que había que haber adoptado, que había necesariamente que haber trabajado, sobre todo en los últimos años, pero se puede hacer de muchas maneras, estas medidas, desde mi punto de vista, son, por un lado, tremendamente injustas, no son nada equilibradas, son antieconómicas, desde el punto de vista de que también se recorta, en gran medida, una parte muy importante de la inversión, y eso en un momento en el que hay que generar actividades económicas y empleo, pues puede también provocar que haya una situación en ese sentido que no sea positiva, y por otro lado, solo miran una cara de la moneda, que es el gasto, y para nada se fijan en el ingreso, y por tanto creo que hay, y había bastante margen para hacer y haber adoptado otro tipo de medidas en ese sentido. Les indicaré luego algunas otras reacciones que tenemos en vídeo, pero me gustaría, señor Marugán, alguna cuestión de abordar, por parte de ustedes, sin ningún problema. Han salido algunas cuestiones que son realmente interesantes, y que han salido aquí y han salido en otros lugares. El carácter improvisado de las medidas. Esas cosas suelen siempre, esa argumentación, se suele utilizar para descalificar el contenido de las medidas. Lamentablemente, en el día de hoy, pues hemos podido conocer otros gobiernos, otras situaciones, en otras naciones, donde están tomando medidas relativamente similares. La crisis ha tenido una marcha que es una marcha muy complicada, es decir, entre octubre del 2008 y la primavera del 2009, cae la actividad privada de una manera espectacular, cae en caída libre. Y los gobiernos aquí, fuera de aquí, tratan de salir de la recesión. Y bueno, con más o menos fortuna, han dicho, bueno, pues hemos crecido una décima más o menos en el último trimestre del 2009, en el primero del 2010, pero ahora mismo nos encontramos de nuevo con una tensión brutal en los mercados financieros y los gobiernos están adoptando una serie de medidas. No son iguales, no, no son iguales, son parecidas. Y cada cual la arregla y la pone en marcha en relación con sus aspectos institucionales. Por lo tanto, bueno, nosotros hacemos lo que acordamos en la Unión Europea y procuramos hacerlo con arreglo algunas características de un partido como el Partido Socialista. Sí, sí, cuando quieran intervenir. Sí, yo creo que no se están tomando medidas de este tipo en países europeos de características similares al nuestro. En ningún país se ha hecho un recorte de derechos sociales tan grande como se ha hecho en este país. Me estoy refiriendo a países con los que nosotros podríamos comparar, no me refiero a Francia, Alemania, Inglaterra, no estoy hablando de otro tipo de países. Y sobre todo, la improvisación no es tanto una forma de atacar o de criticar el contenido, por decir, no hay otra forma de atacar. La improvisación la hemos visto y ha tenido las consecuencias que ha tenido incluso para el tema de la rectificación de lo publicado en el Boletín Oficial del Estado un día para las corporaciones locales y rectificado al día siguiente. La improvisación viene de que en el mismo mes de mayo el propio ministro Corbacho dijo que no se tocarían las pensiones, que el Partido Socialista jamás haría nada fuera del Pacto de Toledo y en este decreto nos encontramos con que se produce ese recorte social tan importante y por lo tanto esa quiebra de ese principio, ese acuerdo que en concreto el tema de las pensiones nos habíamos dado todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo. Esa contradicción lo que genera es mucha desconfianza, mucha desconfianza hacia los mercados en nuestro gobierno, en si realmente nuestro gobierno tiene criterios económicos claros de cómo salir de la crisis. Y no solo ya las medidas concretas en lo que afectan a los ciudadanos, es que esa desconfianza de los mercados en el gobierno de España también afecta mucho a nuestra economía y creo que ese es el principal problema que ha llevado, la falta de confianza en que este gobierno sea capaz de liderar la salida de esta crisis. Señor Mogollón, ¿nos podría aclarar esa situación? Porque voy a pasar a unas reacciones también anteriores. Yo creo que la crisis española tiene unas características específicas. Perdón, me refiero concretamente a lo que ha dicho la señora Angulo, la desconfianza en los mercados, si pudiéramos abondar por ahí. La desconfianza en los mercados ha llevado a un problema de solvencia internacional de la economía española. Y es porque la economía española tiene unas características específicas de la economía general y mundial. Entonces, lo que nos encontramos ahora mismo es un país que está muy endeudado, que no produce porque está prácticamente parado, y que necesita emitir deuda pública y deuda privada para renovar simplemente. Y hay un dato muy reciente. Hace pocos días el Banco de España no ha conseguido colocar en el exterior las letras del Tesoro y las han tenido que comprar el Banco de Santander y el Banco de Bilbao Vizcaya. Esta es la peor señal que se puede dar. Eso puede tener un recorrido de un mes. Y la deuda que tenemos que pagar este año al exterior son 600.000 millones. Es decir, España tiene un problema particular además de la crisis mundial. Señor Carretero. Sí, yo más allá de la confianza en los mercados, o de los mercados hacia la economía española, yo creo que la ciudadanía quiere saber, sobre todo, por qué una serie de medidas y por qué no otras medidas. Es decir, yo he estado, comentaba, estamos hablando de unas medidas profundamente desequilibradas, solo van a la parte del gasto y no van a la parte de ingresos. Y la ciudadanía quiere saber por qué, por ejemplo, no se ha trasladado en igual medida que un proceso de recorte en el gasto, pues también la posibilidad de ajustar a través de medidas fiscales, aunque en algunos casos de manera transitoria pudieran haber aumentado los ingresos. Entre otras razones, porque lógicamente sería necesario activar también, a través de seguir incentivando y seguir potenciando lo que son los incentivos fiscales, para poder seguir creciendo en la economía, que en este momento es uno de los problemas fundamentales desde el punto de vista del empleo. Pero es que además hay otra cuestión. Yo creo que se hablaba del gasto social que se toca a las pensiones. Las pensiones estamos hablando de que los pensionistas de hoy probablemente sea la generación de españoles que más ha hecho por la modernización económica y social de este país y que van a ver claramente congeladas sus pensiones en ese sentido. Una región como Extremadura, que además tenemos por debajo de, o sea, en más de 100 euros la pensión media por debajo de la media estatal. Pero además después hay otro elemento que es, en concreto, lo que es la restricción del salario de los empleados públicos. Es decir, se viene a trasladar un planteamiento como si el valor del trabajo de los empleados públicos fuera un valor que está minusvalorado. Y aquí, y termino rápidamente, hay una cuestión que está por encima de cualquier cuestión económica, que es el propio valor del trabajo. Atacar en este momento justamente el salario es atacar claramente el valor del trabajo y lógicamente eso no lo entienden los trabajadores ni la ciudadano. Permítanme que veamos unas reacciones, hemos salido pensionistas, hay también empleados del sector público. Entonces vamos a ver esas otras reacciones también políticas y de otros sindicatos para precisamente, señor Marugán, analizarlo inmediatamente. Estas son las otras reacciones. Nosotros creemos que el conjunto de medidas que ha explicado Zapatero, lo que han llamado tijeretazo y que nosotros lo llamamos zapatazo, es la peor noticia económica y social de los últimos cuatro o cinco años. Lo peor de todo es que Zapatero no ha tomado ninguna medida contra los culpables de la crisis, los especuladores, los bancos, las grandes empresas, sino solamente ha atacado a las víctimas, a los trabajadores, a los pensionistas. Esto ha creado verdadera rama social, porque a nosotros lo que nos preocupa es que no sea el último zapatazo, que dentro de un año, de año y medio, pueda haber un segundo golpe, porque lo que ha hecho no va a tener ningún efecto para salir de la crisis ni para la reactivación económica. Yo creo que este tipo de medidas son erróneas. En principio lo que habría que haber hecho es una reforma fiscal, para que siempre no paguemos los mismos, que en este caso somos los trabajadores, y por otra parte, estas medidas que se han llevado a cabo, lo que van a hacer es lastrar la economía. O sea, hemos empezado a ver la luz en el primer trimestre de este año, y sin embargo, esto va a ralentizar totalmente el crecimiento económico. Lo primero que hay que decir es que nos han tomado como cabezas de turco a los empleados públicos. No estamos muy de acuerdo con estas medidas, teniendo en cuenta que hay personas que son minoristas en las administraciones públicas, y que eso va a repercutir directamente en su poder adquisitivo, por lo tanto, en el comercio, no se va a poder comprar. Y luego, nosotros vamos a hacer mañana un día de huelga, para dar una contestación al gobierno, y darles a entender que nosotros no somos los responsables, ni la solución a la situación actual. Se han hecho mal en poner las pensiones, congelar las pensiones, ya que da la circunstancia, que hay pensionistas que ya no alcancen ni tienen para comer. Se encuentran ya totalmente desarrollados. Tienen que acercarse directamente a los centros donde le pueden dar asistencia de comida y de todo. Más o menos no podemos decir, decirlemos las cosas claras. Claro, señor Ramatero, a usted, vamos, de por lo menos que las pensiones suban, no queden congeladas. Son medidas que, aunque hayan llegado tarde y sean impopulares, creemos necesarias. Y la propia patronal, habíamos abogado por ellas desde hace muchísimo tiempo, en el fundamento de que hay necesidad de una reducción del déficit público. No obstante, hay medidas concretas, como en la reducción de las inversiones productivas, en las que no estamos para nada de acuerdo, porque pensamos que a medio plazo son necesarias para resurgir de nuestra economía. Si le parece, señor Marugán y todos, como todos tenemos claras cuáles son las medidas, ahondemos un poco en esas reacciones, porque ¿cuál va a ser el resultado? Como decía el señor Escobar, ¿Veremos el resultado inmediatamente? Vamos a ver, el señor Escobar ha planteado un problema similar al que han planteado otros colectivos, en realidad son empresarios y agentes sociales que se posicionan en contra de las medidas, excepto uno de ellos. Nosotros señalamos que estas medidas las tenemos que tomar ahora, porque de no tomarlas ahora, seguramente, en el próximo futuro, tendremos que tomar algunas medidas más graves. Por lo tanto, el profesor de la universidad ha planteado la idea de la confianza. Mire, es verdad, España en este momento, nos están mirando los europeos, nosotros estamos jugando en la Unión Europea, y estamos negociando con otras naciones, cuál es la política económica que creemos que a todos nos puede ayudar a salir de la crisis, porque lo que ocurre aquí, ocurre fuera de aquí. Ya no podemos contemplar la economía española como una economía aislada. Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de dar el mensaje de que nosotros vamos a funcionar de una manera relativamente correcta. Ahora, Julián ha planteado un tema que lo ha planteado por segunda vez, y que yo creo que es honesto el que lo plantea. Él dice, estas medidas están desequilibradas porque no hay nada por el lado del ingreso. Bueno, yo creo que nadie ha dicho que en este momento sean las últimas y las únicas medidas que hay que tomar en materia de política presupuestaria. Se ha querido hacer frente a un requerimiento sobre cómo iba a evolucionar el gasto público y hacer una política de austeridad y de control que lamentablemente afecta a las actividades del Estado, a la inversión, a los empleados públicos y fundamentalmente ahí lo que hay son reducciones. Pero luego, en materia de impuestos, primero algunas decisiones se han tomado y algunos compromisos hay y algunas decisiones de gobiernos autónomos también. Por lo tanto, nosotros creemos que a lo largo de las próximas semanas se dibujará un panorama por el ingreso que también será discutible porque en política económica todo es discutible pero que cubrirá la ausencia que es correcta de que estas medidas están orientadas más hacia el gasto que hacia el ingreso. Cualquier consideración, pero avancenme porque qué harían ustedes si no son esas medidas, por favor. No, yo preguntaría en este sentido que precisamente una de las sensaciones que puede dar esa falta de confianza es la improvisación. Es decir, y una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto con esta serie de medidas precisamente es la improvisación. Veinte días antes de las medidas no era capaz de cerrarse en el famoso pacto de furbano un pacto de Estado y con anterioridad tres cuartos de lo mismo. Es decir, yo por eso preguntaría y pregunto al gobierno por qué no es posible, no ha sido posible o no se ha creído conveniente enfocar en este momento la situación española, la situación crítica que tiene la economía española desde un gran pacto de Estado donde se contemple integralmente el conjunto de acciones a poner en marcha. Me estoy refiriendo a fiscalidad desde el punto de vista de lo que es una fiscalidad integral. Precisamente también a la revisión de aquellos desajustes del modelo de Estado, reorganización del conjunto de las administraciones. Cerrábamos el año 2009 precisamente con fondos adicionales por valor oficialmente de más de 11.000 millones de euros a la financiación autonómica que todos sabemos que van a ser más cuando se haga la correspondiente liquidación, etcétera, etcétera. ¿Por qué no un plan integral a todos los niveles donde se hubieran implicado agentes económicos, agentes sociales, partidos políticos liderados por el gobierno? Que es lo que yo creo que se ha echado de menos, se echan faltas y que todavía es posible hacerlo en la medida de lo posible. Permítame que exponga más cuestiones y así podemos ahondar. Sí, yo creo que evidentemente en estas medidas se ha ido a lo rápido y a lo fácil y desgraciadamente se ha tocado, como digo, lo más fácil era reducir el sueldo de los funcionarios públicos y tocar las pensiones cuando sí se podía haber hecho otro tipo de reducción del gasto en el sentido que también apuntaba Julián y que nosotros desde el Partido Popular tanto a nivel nacional como a nivel regional hemos propuesto en esa reforma, esa reestructuración de la administración pública donde se pueden hacer muchos recortes. Y pongo ejemplos concretos porque quizás es lo que la gente prefiere. El recorte del sueldo de los funcionarios aplicado en Extremadura va a suponer un ahorro de 80 millones de euros. Nosotros en el Partido Popular de Extremadura hemos propuesto medidas de recorte del gasto de la administración autonómica que suponen un ahorro de 200 millones de euros sin tocar para nada el sueldo de los funcionarios. Es decir, se pueden hacer otra serie de medidas antes de tocar este tema. El ahorro de las pensiones va a suponer 1.500 millones de euros en el conjunto estatal lo que es congelar las pensiones. Realmente nos quiere hacerse creer el señor Zapatero que no podía haber sacado 1.500 millones de euros de otras partidas de gastos de la administración de empresas públicas. Suprimir tres ministerios que no sirven absolutamente para nada hoy por hoy como son la vicepresidencia tercera, el ministerio de vivienda que no tiene ninguna competencia a nivel estatal porque están transferidas esas competencias a las comunidades, el ministerio de igualdad, ministerios que suponen unos costes de 300, 350 millones de euros y no tener que tocar las pensiones se podía haber evitado porque el ahorro que nos propone ahora el señor Zapatero ronda los 15.000 millones de euros solo con los planes en arreglar aceras nos hemos gastado ese dinero. No ha supuesto la creación de empleo estable por lo tanto nosotros creemos que estas medidas son improvisadas y son injustas y además el propio gobierno y términos ha reconocido que no van a servir a corto plazo para resolver la situación porque ha reconocido que en el año 2010 va a seguir creciendo el desempleo y vamos a subir un punto en nuestro déficit por lo tanto creo que no estas medidas no son para nada las que hacía falta en este país. Permítame señor Marugán brevemente señor Mogollón para completar este turno y acumular material para el señor Marugán esto es lo que decía al principio estas son medidas para consolidación fiscal no son para proveer o facilitar el crecimiento o reformas estructurales el decreto el fundamento el primer párrafo del decreto está claro la pregunta que se nos planteaba qué resultados inmediatos van a tener dos desde mi punto de vista una un mensaje positivo que la reunión del ECOFIN que lleva reunida toda la tarde y se reunirá mañana continuará en Luxemburgo probablemente valorará positivamente eso dará tranquilidad en los mercados la deuda la estamos pagando casi el doble que Alemania y tenemos que seguir renegociando deuda entonces un efecto positivo y un segundo efecto muy negativo aquí en la región donde tenemos un porcentaje de empleados públicos muy alto menos capacidad adquisitiva menos consumo menos actividad económica eso es evidente vamos a ver yo creo que lo de la improvisación sinceramente conviene que que leamos un poco lo que ocurre Italia lo de Alemania hoy es importante Portugal Irlanda Francia Gran Bretaña aquí hay una decisión que ha adoptado la Unión Europea y que ha imprimido un carácter que es casi similar en todos los lados que vamos a tomar una serie de medidas que actúen con rapidez con rapidez con contundencia en el gasto público para no tener que acudir sistemáticamente a los mercados financieros a que nos presten dinero y luego diría una cosa ¿por qué lo hace la Unión Europea? La Unión Europea piensa y piensa la Europa de los 16 y piensa seguramente la Europa de los 27 la Unión Europea piensa que se ha producido una devaluación del tipo de cambio muy importante el euro está cotizando a 1,19 en la mañana de hoy ha cotizado a 1,19 ya está cotizando a 1,50 segundo que va a haber una recuperación de la economía en los países emergentes en Canadá en Estados Unidos y lo que quiere es hacer un sacrificio en la parte pública del sistema para ser capaz de exportar con mayor intensidad y cree que si eso se produce el incremento de actividad que suponga el sector privado va a compensar los costes que se produzcan en el sector público eso es una filosofía Julián una filosofía liberal totalmente extremadamente neoliberal que sabéis precisamente cuál ha sido el resultado que cuando se han aplicado vosotros mismos en otros gobiernos y en otras ocasiones ha traído y que sabéis perfectamente que van los mercados son insaciables por eso precisamente está la espada de Damocle de la reforma laboral ahí detrás de las esquinas de ello no nos podemos evitar porque nosotros nos guste o no nos guste emitimos todos los años bueno el año pasado 110.000 millones de euros en deuda y la tenemos que colocar y hasta ahora la hemos colocado ¿por qué nunca se ha limitado el endeudamiento de las empresas aquí? espera y de las familias las familias como se ha hecho en Francia y no precisamente están más endeudadas que el Estado español claro pero ¿por qué se ha rechazado legislar en ese sentido? en este momento y voy otra vez el Estado español coloca sus deudas en el mercado sus emisiones de deuda en el mercado internacional quien no lo coloca son el sector privado el sector privado no ha sido capaz de colocar deuda privada desde el día 20 de abril y eso es un problema espantoso ¿por qué? pues porque le estamos perjudicando le estamos perjudicando a las cajas a los bancos a las empresas entonces tenemos que hacer algo para salir de este impas y ese es darle una oportunidad al sector privado porque el sector público ya no va a tener más posibilidad de utilizar las recursos perdónenme va a ser brevísimo la pausa que vamos a incluir no se retiren porque vienen nuevas medidas nuevas reacciones que va a ser inmediatamente ¿Judío? Sí, ¿y tú? Árabe de Jerusalén Los judíos jamás abandonarán Jerusalén Una tierra santa Todos los judíos son enemigos Os mataríais entre vosotros Víctima de una disputa sin sentido Dos mil años para tener este país dos mil años Sí, los árabes han vivido aquí durante dos mil años Cuyo nombre desprecia todo tipo de conflicto Jerusalén Ciudad de paz Es un judío No vuelvas a hablar jamás con él Los árabes palestinos con el apoyo de todos los estados árabes lanzaremos a los judíos al mar El próximo 12 de junio esta imagen cumplirá 25 años Con motivo del 25º aniversario de la firma del tratado de adhesión de España y Portugal a la Unión Europea emitimos el documental Extremadura 25 años en Europa Una producción especial de Extremadura Noticias que repasa de mano de sus protagonistas los acontecimientos más importantes de este cuarto de siglo En Extremadura si no hubiera estado en la Unión Europea sería un territorio donde solamente habría animales y unos cuantos guardas rurales para enseñárselos a esos europeos a los que afortunadamente hemos ligado a sus vecinos 25 años eliminando fronteras superando barreras Cuando en los años 90 empezábamos a hablar de Europa la gente un poco se reía Un retrato fiel de la evolución de la sociedad extremeña Las comunicaciones la enseñanza Extremadura 25 años en Europa Totalmente europeo El sábado 12 de junio en Canal Extremadura Johnny Blaze ¿Y si yo pudiera ayudar a tu padre? ¿Estarías dispuesto a hacer un trato? Dígame el precio Tu alma Únete a Canal Extremadura en un espectacular viaje Sumérgete en un mundo desconocido Descubre seres de rareza incalculable Contempla colores que escapan a tu imaginación Y recorre los rincones más fascinantes del planeta sin moverte del sillón De lunes a viernes en Canal Extremadura Son las 12 En estos momentos Extremadura se pone en juego Tenemos el mejor equipo Llegamos donde nadie ha llegado Allí donde el deporte es más que una noticia Con pasión Con cada derrota Y cada victoria Pero sobre todo con la mejor información Para ti que amas el deporte Canal Extremadura Radio Su mejor resultado Los próximos 9 y 10 de junio Canal Extremadura retransmite en directo el debate sobre la orientación de la política general de la Junta Un encuentro en el que el presidente del Ejecutivo extremeño anunciará las medidas para contener el déficit del gobierno regional Porque te interesa lo que pasa en la región Extremadura Noticias Tu información Para saber quiénes somos A dónde vamos De dónde venimos Necesitamos conocer día a día la mejor información La más cercana La más accesible La que más interesa La más objetiva La más rigurosa Extremadura Noticias Comenzaba el minucioso trabajo Más transparentes ante el ciudadano Nuestro trabajo es tu información Ecos, debate y profundiza sobre medidas contra el déficit Si no son las aprobadas por el gobierno con una oposición aplastante ¿Cuál es? ¿Cuál es la reacción social que ya estamos viendo de cara precisamente a la huelga del sector público? Y otras más valoraciones que hemos tenido en la primera parte Pero sí le preguntábamos a la representante del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida en la Asamblea las reacciones o qué otras metidas pero más a pie de calle de lo que el extremeño en este caso puede captar y le puede afectar directamente Sí, porque Si ustedes lo desean Yo solo le digo que por favor me profundizan Y sabemos que ha sido Europa la que ha tenido que dar un toque de atención a nuestro país y a su vez nuestro país el gobierno de la nación le ha tenido que dar un toque al gobierno de la Junta de Extremadura que también se ha visto obligado a presentar un plan de reequilibrio económico-financiero porque habíamos superado en siete puntos todos los límites permitidos pero lo que está claro es que Europa no le ha dicho a Zapatero qué es lo que tenía que recortar Elegir a los pensionistas elegir a los funcionarios elegir a los dependientes ha sido una decisión del señor Zapatero no ha sido una decisión de Europa Y lo mismo respecto a Extremadura que era lo que Nieves nos planteaba nosotros no entendemos y yo creo que los ciudadanos no lo entienden como en el año 2008 en el año 2009 cuando ya todos sabíamos la enorme y la intensa crisis económica en la que estábamos inmersos en la Junta de Extremadura se crean cinco nuevos organismos autónomos y mientras no hay dinero para atender a las personas en situación de dependencia mientras tenemos un retraso de dos años en la aplicación de la ley de la dependencia se crea un organismo autónomo para aplicar la ley de la dependencia con 14 altos nuevos cargos que suponen mucho, mucho dinero eso es lo que la gente no entiende entonces nosotros hemos hablado y hemos propuesto por activa y por pasiva en el Parlamento Autonómico y también en el Parlamento de la Nación pero aquí en el Parlamento Autonómico medidas para recortar el gasto dijimos ya en el debate de los presupuestos para el año 2010 en el mes de octubre en el mes de noviembre del año pasado que estos presupuestos eran irreales los presupuestos que presentaba el Gobierno de la Junta eran irreales porque hacían una previsión de ingresos que no era la real y lo hemos visto ahora en este plan de reequilibrio que el consejero de Hacienda que el Gobierno de la Junta ha presentado al Gobierno de España en el mes de abril hay un recorte de 250 millones de euros respecto a esas previsiones porque se ve que son irreales pero además se nos anuncia por el presidente de la Junta de Extremadura otro recorte de 500 millones de euros ¿dónde van a ir esos recortes? porque la inversión pública ya se dice que ha sufrido un recorte va a sufrir un recorte de 250 millones de euros que se nos diga ¿dónde? ¿en qué infraestructuras? porque por lo que hablabais lo que apuntabais antes que a mí también me preocupa y me gustaría que vosotros que habéis sacado el tema dijerais ¿dónde? de la subida de impuestos de la subida de impuestos el tratamiento fiscal vamos a ver nosotros creemos que por ejemplo la subida que se anuncia ya para el 1 de julio del IVA lo que va a suponer porque eso graba por igual a todas las clases sociales la barra de pan el litro de leche el litro de gasolina le cuesta exactamente igual al trabajador que está en desempleo en este caso cobrando el subsidio de los 400 euros que al que gana 6.000 euros al mes eso va a retraer el consumo y sobre todo en Extremadura y me pregunto la demagogia del impuesto para los ricos que muchos nos tememos que va a ser que va a ser el anuncio que el señor Vara va a hacer en el debate sobre orientación de la política general que vamos a tener en esta misma semana ¿qué va a suponer para Extremadura y a quién va a afectar? Convendría que dejar a usted algún cabo suelto vamos por partes porque claro si no se pueden tocar los ingresos si no se pueden tocar las inversiones si no se puede tocar el gasto el gasto de corriente la solución el gasto corriente la solución que dice es para salir de la crisis destruyamos el sistema no, yo no he dicho eso las consecuencias son esas todo lo reconduce es más el propio ministro Blanco quien se está replanteando ayer leíamos una entrevista sobre la estructura de la administración hay una cosa de verdad hay una cosa fundamental y es que hay muchas anécdotas pero conviene ser capaz de no llevar las anécdotas a categoría este es un tema serio y este es un tema serio y es un tema profundo que lo aborda uno desde la responsabilidad del poder y desde el uso del poder responsable y trata de buscar la mejor de las combinaciones posible y seguramente se equivoca o bien pues como los potricos es decir protestando por aquí protestando por allí protestando por allí y sin concretar nada entonces mire decir que Europa le dice a España y España le dice a la Junta de Extremadura determinadas cosas es una simplificación enorme es otra cosa porque nosotros somos Europa y estamos en la toma de decisión y estuvimos en la toma de decisión del G20 en el fin de semana y esta mañana y mañana como decía el profesor de la universidad estaremos en el euro en la zona del euro y en el ecofin por lo tanto yo no me siento ajeno a la toma de decisiones y yo me siento responsable y luego ya tengo mucho interés luego en decirle algunas cositas que convendría no hacer en política porque no es bueno no es bueno no es bueno no es bueno sobre todo general desconfianza es lo peor no no claro le voy a poner un ejemplo pero le voy a dejar la ronda le tomo la palabra de la desconfianza pero los demás tienen también algo que decir ya que hemos entrado el tema en Extremadura yo creo que ha habido planteo por favor la señora Angulo no dejen sin responder algunas cuestiones como la que ha hablado de los impuestos y lo estimado por uno y el representante yo creo que cuando hay una enfermedad o la economía tiene una enfermedad lo primero que hay que hacer es reconocerla y hacer un buen diagnóstico esto no se ha hecho en España esto no se ha hecho en España es decir la política económica nacional deja mucho que desear en los últimos tres años negación negación y después medidas contramedidas etcétera entonces gobernar un barco con una marea tan enorme como la que hay con ese timón es peligroso no entro en cuestiones políticas pero la política económica ha sido esa eso lo reconoce todo el mundo el propio presidente del gobierno lo ha reconocido entrando en Extremadura pero no es el único perdón perdón entrando en el caso de Extremadura ha sido así entrando en el caso de Extremadura yo no me atrevo a decir donde hay que cortar seguramente a pesar de la dificultad que tiene el entramado institucional español como se está poniendo de manifiesto estos días que es mucho más fácil que el gobierno de la nación cumpla inmediatamente los designios que vengan de la Comisión Europea a que las comunidades autónomas lleven a la práctica lo que le diga el gobierno de Madrid es decir hemos creado un sistema un diseño de las comunidades autónomas un tanto peculiar que no es eficiente en el proceso de toma de decisiones pero es verdad que el gasto el gasto en España dos tercios es comunidades autónomas un tercio es administración central dos tercios administraciones territoriales también ayuntamientos por lo tanto tienen mucho que hacer las comunidades autónomas lo que decía doña Teresa Angulo yo no me atrevo a decir porque habría que cogerse el presupuesto y analizarlo no se puede actuar con ligereza como decía el señor Marugán son temas serios no me atrevo a decir dónde cortar pero sí sí digo con claridad dónde no cortar en Extremadura no cortaría en los programas que hay de I más D más I estamos creciendo más que la media europea en los últimos años datos del INE y no cortaría en fomento de la actividad emprendedora porque ese es el fundamento del nuevo modelo productivo que tiene que crear y que tiene que salir de esta crisis yo ahí no cortaría ni un euro sí al final acabamos parece que quien donde hay que recortar siempre donde hay que cortar es donde más hay donde desde luego no hay que recortar es ni en gasto social ni en gasto directamente hacia las personas y quien además aguanta el peso siempre de todas las crisis son los trabajadores es el valor del trabajo y ahí es donde no hay que recortar y lo que desde luego parece evidente que es que siempre entramos en la dinámica del recorte pero es que para hacer todas estas cosas que tanto el profesor Hernández Mogollón decía como los representantes del Partido Popular tiene que haber fondos tiene que haber ingresos esto es como en cualquier economía familiar es decir lo que no se pueden es hacer tantas cosas si no recibimos ingresos y yo lo que creo que es que es tremendamente necesario es decir hablar de política fiscal en España no ajuste o no significa hablar del modelo de Estado en España porque ahora mismo la fiscalidad depende en gran medida del modelo de Estado que nos hemos dotado y por tanto hay que hablar del modelo de ingresos y del modelo de gastos y por tanto es tremendamente necesario que en este país cuanto antes los partidos políticos fundamentalmente sean capaces de ponerse de acuerdo realmente hasta donde puede llegar la política el modelo fiscal español con el modelo de Estado que tenemos con el modelo de servicio público que tenemos y hasta donde es sostenible y eso es evidente y eso es algo que tenemos que hacer porque si no automáticamente estaremos improvisando en estos términos cualquiera que sea el signo político del partido que esté gobernando sobre las bases siempre de lo que nos estén dictaminando fuera porque insisto los mercados son tremendamente insaciables y al final seguiremos pagando el pato los de siempre los trabajadores el gasto social y donde es siempre mucho más fácil recortar que lógicamente está en esos estamentos y en esos segmentos volveremos a la confianza que planteaba en un momento anterior el señor Marugán pero no obstante me parece interesante tomar de la calle como siempre sabía la calle extremeña algunas consideraciones que pueden venir bien a nuestros invitados primero suprimir ciertos ministerios que eso lleva consigo pues un montón de asesores un montón de subsecretarios un montón de directores generales que van designados a dedo que le suban los impuestos a los ricos a los bancos a las grandes empresas que son las que se llevan la grande ganancia y que esos recortes que nos hacen a nosotros no los hagan pero en menor cantidad me parece que son adecuadas lo que pasa que llega un poco tarde debería haberlo hecho un par de años atrás bajar el sueldo de los políticos no de los funcionarios no me parecen adecuadas de ninguna de ninguna forma pero concretamente si hubiese congelado los sueldos cuando tiene que haberlo congelado no hubiese llegado a tener que reducirlo está bien hay que tomar algunas medidas lo que no puede es quitarme el dinero a mí que tengo una pequeña pensión de nada ahora me la congelan vale lo que está claro que ni unos ni otros saben lo que hay que hacer me parecen bien pero también tienen que quitar a todo el mundo que le quitaré un poquito a los sindicatos a todo el mundo porque si no claro siempre se los quitan a los más débiles recortes en los gastos suntuosos en los gastos que son extraordinarios pero andar recortando en el funcionariado en los servicios que se prestan desde la administración es una locura y al final ocurre porque esto crea una inseguridad que bueno que sabes y esto es lo último que va a haber que hacer o esto simplemente ha sido a la punta del iceberg es la gran pregunta que se hacen muchos españoles muchos extremeños muchos cacereños es curioso porque da la sensación que todo el mundo estamos de acuerdo en que tiene que haber una serie de medidas pero parece que en lo tocante al bolsillo particular de cada uno tampoco tampoco es que es que demos un paso adelante hay que reconocerlo en todos los sentidos está mejor que lo diga usted que lo diga yo bien lo reconozco porque es lógico que cada uno tenga su sector pero les planteo en la reacción que ha habido que se han tocado si ven ustedes los ciudadanos siempre son sabios y se lo digo fundamentalmente a los políticos han tocado ministerios administración regional sector público sector privado incluso algunos señor carretero habla de los sindicatos también ha habido para los sindicatos le pongo la cuestión sobre la mesa que ha sido el último ciudadano el que ha intervenido si esto es la punta del iceberg va a haber más creo que decía exactamente si no podemos volver a repetirlo yo creo que en este momento en Europa yo voy a insistir mucho de que esto no es una crisis española ha tenido la manifestación de Grecia ha tenido la manifestación de Hungría lo que está pasando en el mundo va por delante de lo que sucede en esta sociedad en este momento hay en otras sociedades que hacen otros planteamientos por lo tanto serán las últimas ¿qué le dice usted al ciudadano? serán las últimas nosotros creemos que en este momento hemos tomado las medidas necesarias y que estas medidas van a la buena dirección y nosotros estamos luchando en la Unión Europea porque de nuevo volvamos a ser capaces de evitar ese desenvolvimiento anómalo de los mercados financieros ahora los gobiernos lo están haciendo y lo están haciendo pues desde el señor Bernusconi al señor Sarkozy la señora Thatcher al señor Zapatero lo están haciendo los gobiernos de distintos colores y ahí ahí están empleados unos procedimientos que quieren producir confianza que quieren producir seguridad y que nosotros creemos que si somos capaces de en nuestra parte producir confianza y producir seguridad habremos contribuido entre todos a que la situación sea lo más transitiva posible lo que no podemos es pretender no querer hacer nada porque le censuramos al gobierno por no hacer nada y cuando cuando toma alguna decisión le censuramos porque lo que tiene que hacer es trasladar la decisión a otro que no sea yo le censuramos al gobierno cuando no hizo nada sobre todo que llamara antipatriotas a lo que si le decían que algo había que hacer y como decía el profesor se llegó tarde y ahora lo que le censuramos es que lo que se hace se haga mal o sobre todo no sea al menos al menos vamos a llamarle suficiente para resolver esta situación porque hablamos de Europa un segundo hablamos de Europa nosotros tenemos la tasa de desempleo que tienen países como Francia como Alemania como Italia nosotros duplicamos esa tasa de desempleo y mientras en España se siga destruyendo empleo mientras en España no haya empleo nosotros no podemos decir que vamos a superar esta situación igual que el resto de los países de Europa porque lo peor lo peor que puede seguir pasando es que haya cada vez menos gente cotizando y a mí sí me preocupa sí me preocupa esa pregunta que hacían los ciudadanos si esto va a ser lo último si esto va a ser lo último porque si estas medidas se muestran claramente insuficientes si no van acompañadas de otras que a lo mejor vamos a ver qué nos dice el señor presidente del gobierno en el mes de julio en ese debate si va a hacer alguna propuesta nueva si no van acompañadas de medidas que hagan lo posible para que haya en España crecimiento económico y creación de empleo sí va a haber que tocar otros derechos sociales y eso es lo que a nosotros nos preocupa señor Mogollón es que me interesaría por favor a mí me gustaría a mí me gustaría simplemente por responder no no usted es la moderadora lo está haciendo muy bien eso se lo puedo coger sin ningún problema lo está haciendo muy bien pero yo quisiera responder a la señora Angulo directamente porque creo pero vamos pero le va a responder directamente a lo que ha sí sí es que ha planteado tres cosas que yo creo que tienen algún interés mire usted vamos a ver el tema del patriotismo y el no patriotismo yo no había hecho alusiones a esta cuestión yo soy una persona curtida en esas lídes del patriotismo no y patriotismo pero yo solamente le diría una cosa mire una anécdota de las que usted utiliza pero que ha subido este fin de semana este fin de semana ha habido una pelea política en un país que no está en la zona euro que se han peleado unos y otros por si las cuentas eran públicas o no públicas y de golpe y porrazo hemos oído al señor Rajoy que no voy a calificar a entrar a decir y a establecer una comparación parecida a la que hizo en su día con Grecia la que ha hecho con Hungría oiga es necesario entrar sistemáticamente a degradar la situación económica española porque insisto la deuda pública española se coloca la que no se coloca es la deuda privada española ni con aval y el líder el líder de la oposición debería hacer lo suficiente como para defender a los empresarios y al sistema financiero para que no cree más dificultades que la que tiene por tanto ¿enganíamos o no contamos la verdad como hizo el señor Zapatero hace dos años? pero si la verdad es algo que acabo de decirle la lucha por el poder descarnada que tiene en este momento el Partido Popular el asalto sistemático a la razón el poner sus ambiciones electorales por la situación de los españoles eso es un acto torpe de antipatriotismo volvamos a lo mismo no, no, torpe no sirve de nada a los ciudadanos ya a eso no le sirve le voy a contar una anécdota de un político de izquierda italiano que Julián se acordará es la forma la forma más torpe de coger el fruto es talar el árbol bueno pues aquí hay segmentos de la derecha española que están en este momento queriendo talar el árbol ¿por qué? porque es la forma de coger el fruto pero yo no quería entrar en ese debate pero si quiere si quiere entramos en las declaraciones de compañeros señores del Partido Socialista respecto del señor Zapatero pero me parece que no es lo que le interesa en estos momentos no hombre como es pues lo ha dicho usted yo no he dicho nada de antipatriotismo señor Angulo me permite que le contesten el presidente del gobierno no ha sido precisamente un compañero de filas mías sino que usted que le conteste señor Mogollón por favor abórdeme las medidas hay a usted al lenguaje que está más habitual en los partidos señor Maruán perdónenme por favor que interviene el señor Mogollón y interviene el señor Carretero yo no estoy aquí en representación de nadie simplemente simplemente como un ciudadano un economista un profesor catedrático de la Universidad de Extremadura por lo tanto soy más libre en expresar mi opinión ¿no? y yo creo que lo que acabamos de presenciar aquí es lo que estamos viendo en el Parlamento cada día desde estos últimos años y es justo lo que la ciudadanía no quiere la ciudadanía no quiere la ciudadanía quiere consenso y quiere responsabilidad política en todos y simplemente digo eso vamos a ver hay un libro reciente que es La economía de la arena escrito por dos economistas Anchuelo y García que hace un diagnóstico bastante claro y entendible yo recomiendo que lo lea todo el mundo editorial ESIC de la crisis y de las medidas para salir de la crisis porque es que resulta que si utilizamos el lenguaje o la dinámica de las cortes españolas primero no nos enteramos nadie de nada y segundo no avanzamos y así estamos perdiendo mucho tiempo en una situación gravísima en la que estamos y voy a poner algún ejemplo Alemania tiene el 30% de la deuda española que es enorme es el país más endeudado Alemania lógicamente nos está mirando al minuto un problema muy grave que tenemos el 40% de los de los menores de 25 años están en paro con decir eso debería ser suficiente para ponernos todos de acuerdo en qué medidas tomar porque el mejor capital que tenemos que son los jóvenes mejor formados casi la mitad está en paro por lo tanto esto sí que son cosas serias y después estamos perdiendo competitividad y productividad cada día que pasa porque el mundo va muy rápido Estados Unidos está tirando fuerte se ha recuperado lleva tres trimestres en positivo China Brasil Alemania anuncia buenas previsiones Francia también por lo tanto tenemos que reaccionar el gobierno ha tomado una reacción yo ya he dicho antes que podían haber sido otras medidas pero va buscando la consolidación el cortar por lo menos ya es una buena decisión el cortar el exceso de gasto el exceso de políticas keynesianas que parecían una panacea hace un año ahora resulta que es el problema entonces el problema hay que acortarlo cada momento genera la situación siguiente y el problema ahora mismo del déficit se generó el año pasado y el anterior porque hace dos años teníamos superávit en el 2% pero no teníamos crisis sí, sí teníamos crisis hace tres años sí, señor Marugán sí, teníamos crisis el déficit lo crea la crisis bueno Julián me dejas que salga a decir una cosa el primer elemento de cobertura de la crisis es el seguro desempleo no estamos hablando de él esta sociedad se gasta en protección al desempleo algo así como 35.000 millones de euros la señora Angulo ha despreciado el fondo de inversión local mire desde luego hay algunos miles de alcaldes del partido popular que han ido a él y el verano pasado por estas fechas había actividad en muchos lugares porque el gobierno de España le había dedicado 8.000 millones de euros y 3.000 más con cargos por supuesto general del Estado es decir mire usted esa historia de que uno tiene una varita mágica y que es capaz de resolver los problemas y que no tiene que entrar en los elementos concretos nosotros eso no lo hacemos yo de todas maneras yo de todas maneras creo que no se puede circunscribir el problema de la política española ni mucho menos a este momento que es una coyuntura específica grave muy complicada que afecta al conjunto de Europa y al conjunto de gran parte de la economía mundial pero el problema de la economía española y el problema de la acción del gobierno yo diría incluso de los distintos gobiernos respecto a esta situación no se puede medir desde ahora yo creo que se ha llegado tremendamente tarde a diseñar el escenario cuando se llega tarde a diseñar un escenario y además ese escenario solo se plantea en unos determinados términos muy concretos pues lógicamente se pierde se pierde visión y es verdad que en muchos casos probablemente se ha disparado el déficit en base a políticas sociales como se decía con el salario perdón con el subsidio de desempleo con las prestaciones por desempleo pero también no es menos verdad que ha habido algunas otras políticas de gasto público que yo diría entre comillas falsamente enmarcadas en lo que podría ser un concepto global de estado social como por ejemplo el propio Chequebebé los famosos 400 euros etcétera que agravan esa situación y que lógicamente ponen en entredicho estas cuestiones desde mi punto de vista insisto más allá de la legitimidad lógica partidaria de cada una de las opciones más allá de esa pelea lo que en este momento yo creo que es tremendamente necesario es que el gobierno en la medida de lo posible fuera todavía capaz de liderar al conjunto de las fuerzas políticas de las fuerzas económicas y sociales de este país para intentar todavía recuperar qué base qué escenario tenemos para intentar que no vayamos cayendo efectivamente en posibilidades de tener que hacer acciones todavía más contundentes que las que estamos en este sentido y a partir de ahí establecer mínimamente un escenario a medio plazo yo sí que pediría a las fuerzas políticas claramente que dejaran en este momento en este país la situación de tirarse los cientos a la cabeza desde el punto de vista electoral las elecciones están muy largas desde mi punto de vista sería un tremendo error que en este momento el país se viera inmerso en eso porque en este momento es necesario salvar la economía salvar el empleo porque así salvamos la democracia de este país si no me parece a mí que vamos por mal carrer me está haciendo un favor porque es que tengo poquísimo tiempo y esa va a ser su conclusión si me lo permite porque voy a iniciar una ronda de conclusiones que tienen que ser se lo pido por favor lo más brevemente posible salvar la economía salvar el empleo salvar la democracia perfectamente señor Mogollón le pido si puede ser la última visión la última visión o la última perspectiva que se nos puede dar la última perspectiva España disfruta de un estado del bienestar ahora por esta situación de crisis profunda en la que estamos de pesimismo negro etcétera el gobierno mete la tijera y corta contra sus propios principios como porque son políticas ultraliberales el tener que congelar pensiones quitar el cheque BB etcétera etcétera esto se valora bien en los mercados y en la comisión europea seguramente la conclusión de la reunión del ecofin de que ha tenido esta tarde y que tenga mañana valore bien esto es una buena señal pero a mí lo que me preocupa lo que me preocupa es que detrás de esto si no se recupera la economía española entre en cuestión el propio estado del bienestar es decir hay que reformar las pensiones hay que ampliar la edad de la jubilación hay que plantear otros modelos etcétera algo habrá que hacer porque la pirámide demográfica se ha invertido y es una de las muchas reformas como la de la energía eléctrica etcétera etcétera que no se han abordado en estos tiempos España no ha hecho reformas estos años avanzamos en esas cuestiones señor Angulo le pido igualmente toda la brevedad que pueda ser posible porque es que ya estamos en la última ronda a mí me gustaría terminar con un mensaje positivo sobre todo un poco por lo que a nosotros a los políticos nos ha afectado en este debate ya se ofreció por parte del presidente del partido popular a nivel nacional un gran acuerdo nacional político social y territorial para cometer reformas que hicieran viable nuestro actual sistema y aquí en Extremadura creo que hemos sido un claro ejemplo de lo que es intentar trabajar por sacar a Extremadura de la terrible situación peor que el resto de las comunidades españolas en la que nos encontramos hemos sido capaces de firmar y ahora hablo en nombre de a quien yo represento aquí porque yo sí represento aquí a una organización política hemos sido capaces de firmar un gran pacto social y político de reformas para Extremadura con el gobierno y con los agentes sociales en el que bueno pues Julián ha sido también interlocutor y sabe cómo se ha trabajado en esa mesa y nosotros hemos ofrecido al presidente de la Junta de Extremadura un gran pacto por las infraestructuras para que nos sentemos y digamos esto es lo que hay y esto es lo más prioritario por hacer y hemos ofrecido un pacto para hacer los presupuestos de la comunidad autónoma donde analizando partida por partida se diga esto es lo que hay con previsiones de ingresos reales y esto es lo que creemos necesario eso creo que es todo menos electoralista incluso nuestros propios votantes quizás no lo entiendan pero por ese sentido de responsabilidad que tenemos eso es lo que está haciendo en este momento el presidente del Partido Popular de Extremadura y eso es lo que le ofrece al presidente de la Junta de Extremadura señor Marugán vamos a ver yo creo que en política hay que ser capaz de transformar las palabras en hechos y en actitudes y al principio dije que nos estaban observando desde desde la Unión Europea y estaban tratando de averiguar si habíamos si nos habíamos enterado de lo que estaba ocurriendo de esa economía que es dinámica y que de alguna manera tiene que recuperar productividad y competitividad y yo le voy a recordar señor Angulo el día 27 de mayo nos volvimos a encontrar con la derecha aventurera de toda la vida y hombre el afán del Partido Popular era producir una derrota parlamentaria del gobierno del señor Rodríguez Zapatero que hubiera creado crisis política a la crisis económica y que hubiera que hubiera generado un problema complicado en el euro y en el sistema financiero europeo aunque solo sea por los datos que usted ha manejado a mí me parece que el ansia de llegar al poder tal como lo están explicitando hoy Rajoy Cospedal no quiero decir nada José María Aznar eso lo único que hace es perjudicar la España yo creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo que dice Julián pero claro para hacer ese esfuerzo el gradiente del discurso se tiene que bajar y tiene que uno situarse en los límites razonables y la divergencia no puede estar sistemáticamente a procurar tumbar al gobierno en cualquier circunstancia de verdad no le oímos al partido popular ninguna actividad y ninguna actitud positiva cree que va a ganar y cree que va a ganar sin responsabilizarse Les pido por favor como decía el señor Mogollón que no entren ahora en esa dinámica porque entonces se nos va el tiempo y nos quedamos con la sensación ha habido conclusiones han tenido el tiempo de expresar lo que ustedes buenamente han considerado oportuno a todos ustedes a los cuatro por supuesto les doy muchísimas gracias el esfuerzo que hayan tenido que hacer fundamentalmente lógicamente los diputados que vienen y están en sus correspondientes sesiones sindicatos preparándose también para esa reacción social y por los análisis de nuestro experto en economía a los cuatro muchísimas gracias a todos ustedes como siempre porque nos siguen nos apoyan nos ayudan y además siempre tienen propuestas que hacernos a través del correo electrónico será hasta el próximo lunes que estaremos de nuevo aquí una vez que recojamos los papeles del señor Marugán buenas noches señores muchísimas gracias y será hasta el próximo lunes bueno y ¡Gracias!